¡Hello! ¿Cómo están? Soy Marisol Flores, para los que no me conocen, y esta página, y ya saben, estamos en YouTube, Instagram, Facebook, es Familia Viva, y estoy bien contenta, tenemos semanas buscándonos a Ana Figueroa y yo, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Me emociona. No, igual a mí. Me emociona mucho porque llevamos como una hora platicando antes de empezar este video, ojalá que si alguien nos está viendo, por favor nos haga llegar una manita o algo y que nos diga si se escucha bien, porque puse un micrófono aquí, y platíquenos si están por ahí. Yorny, yourny, yourney, como quieran escribirlo. Todas las variaciones. Escribilo con Y, es un proyecto maravilloso de Ana, que la verdad es que nos da mucho gusto y yo persigo a la gente que está haciendo esto para promoverlo y para hablar sobre estos nuevos desafíos en la educación y gente que está como, que levanta las antenitas y dicen, hay una necesidad y hay que hacerle, y vamos a darle por acá. Es bien valiente lo que estás haciendo. Ya vi que hay tres personas. Cinco. Pónganos. Si se oye bien, Marisol, siempre me pongo en el reflexo más para que se escuche bien. Ándeles. Anita. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme, que bueno que sí, como dices. Ya nos vimos. Oye, cuéntales, ¿qué eres mamá? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo empezó tu propio journey? Va, muy bien, muy bien. De hecho, el nombre tiene toda una historia detrás. Ay, qué padre. Cuando lo, cuando lo sacamos, el logo por primera vez, me habla mi mamá, súper nerviosa. Ana, journey se escribe con J. Mijita, lo invertimos en la escuela de inglés. Para ti. Sí, guapo. Yo, no, 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 sí, ya sabemos que es con J. Pero es como el, my journey, your journey, our journey. O sea, todo está dentro de la palabra. Oye, ¿sabes qué? Hay miles de maneras de subir la montaña. ¿Qué le funciona a cada quien? La vereda, la calle, la carretera, lo que sea. Pero es el que cada quien tenga exactamente lo que necesita. ¿Tienes tres hijitos? Tengo tres, sí. Tengo Daniel de 12 años, a Emma de 7 y a Mila de 4. Estamos como en todas las etapas. Estamos entrando ahora sí a la, a los teens. Qué valiente. ¿Cómo empiezan? Ya sé, todos hacemos lo que podemos. Pónganos que si nos estén escuchando, por favor. ¿Cómo empieza esta aventura? O sea, a mí me dijeron, tienes que hablar con Ana, traigo un proyecto de mi padre, journey. Este, y como que me daban palabras clave de que, como que homeschooling, pero no, cualquier niño puede ir. Y hace cuenta que también te ayuda a hacerte como un examen, un profile para tu hijo. Como que me daban palabras clave de que tenemos que platicar con él. Pero cuéntale mejor tú, que es, va. Joanie, como empezó. Va, bruto. Mira, Joanie nace con una creencia. Y esa es que la educación, en particular de kinder a prepa, tendría que celebrar la individualidad del ser humano. Ay, qué bonito. Creemos, de hecho, lo tenemos en inglés porque la verdad es que no hemos encontrado la traducción que nos encante. Pero es como el, we celebrate human uniqueness. No nada más la individualidad del niño que está parado enfrente de mí, sino la individualidad del ser humano como, o sea, lo que el robot no puede hacer. Sí. ¿Qué es lo que el robot no puede hacer? Y el ser humano, el human, sí puede ir muy bien. Entonces, en todo ese análisis nos hemos metido durísimo a entender, a ver, un niño que nace hoy va a tener 30 años en el 2050. La educación que él reciba hoy tendría que considerar ese contexto. Entonces, al traerlo al hoy, es, a ver, ¿cómo se tendría que ver la educación hoy? Pues tendría que ser personalizada, para empezar. Tenemos, ahí, yo me voy a decir un poquito, pero hay una empresa japonesa que se llama Soso. Y ellos cuestionan esta dinámica que tenemos de ir a 50 tiendas y probarnos 50 jeans diferentes hasta que encuentras los que te quedan pintaditos. Ajá. Y luego se vuelven tus favoritos y ya no te los quitas. Bueno, ellos en lugar de hacer eso, te mandan a ti un traje de lycra con 130 sensores alrededor del cuerpo. Y entonces, toda la ropa que te mandan te queda pintadita. No. Literal, porque le enseñaron para ti. Ya. Bueno, llegó un papá, un papá journey con este, como, a que había descubierto esto, todo emocionado. Y me dice, Ana, Ana, ve esto. Eso es lo que ustedes, o sea, lo que nosotros estamos haciendo por la educación. Sí, sí, sí. A cada niño le pones un traje para ver qué va a salir del niño. No que le podemos meter. Exacto. Pero la verdad es que en lugar de emocionarme, la neta es que me ofendí un poquito. O sea, no puedo yo pensar que haya inversionistas, developers, founders, ¿sí? Dice, trabajando en resolver que la brusa no te quede exactamente donde te tiene que quedar. Y sigamos teniendo una educación estandarizada. O sea, no se vale, cada niño se merece un modelo que le funcione a él o a ella. No se trata de buena o mala educación. Se trata de olejar al niño que tenga enfrente o no. Entonces, como que sí, sí me ofendí un poquito. Dije, ese es un problema más importante, creo. Claro, totalmente. Sí, sí, aquí hablamos mucho del juego en nuestra página. Hola, Fabi. Oye, dime si se escucha bien. Este, he hablado mucho del juego y de respetar los ritmos y de buscar tener ritmos apropiados en la familia. Y a ver, ¿por qué estamos dejando de comer en familia? ¿Y por qué estamos dejando? ¿Cuáles son los ritmos o los tiempos que hay que respetar de un niño? O sea, ¿cómo identificar eso? Nos lleva a la corriente. No me di cuenta en qué momento, pero me volví chofer. Y comemos en el carro, el del topper. El topper en el carro, pero el niño tiene entrenamiento. ¿Pero cómo paro esto? Pareciera que es como que tienes que hacer un acto bien valiente para detener el tren. ¿Cómo? Sí, no es fácil. Hablamos tú y yo, yo te decía, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo estás consciente? Decías tú, o sea, ¿cómo te cuestiones? Decías. Claro. Como papá. Mira, para nosotros como papás fue un proceso bien interesante porque tenemos nuestro grande, ese ama aprender, y siempre lo digo, ya quien me conozca me escucha decir esto. Daniel ama aprender, tanto como la bailarina ama bailar. Le brillan los ojos cuando está aprendiendo y entonces el día que aprendió de la secuencia de Fibonacci es como, wow, un tipo aprendí no sé qué, y luego los demás días si no aprendes es como, ah, no aprendí. Entonces, en ese proceso, mi esposo y yo nos sentamos a decir, a ver, uno hay que entender muy bien el mundo en el cual van a vivir nuestros hijos. No el 1985, sino el 2050. Y para eso hay que, me parece a mí, uno, estudiar un poco, entender un poco, y la otra es cambiar nuestro chip. Porque las personas pensamos de manera lineal. Yo creo que el avance tecnológico, que es uno, no puedes hablar del futuro sin hablar de tecnología. Entonces, yo pienso que el avance tecnológico de los últimos 10 años es el que voy a ver en los próximos 10 años. El tema es que la tecnología no se comporta así. La tecnología sigue una curva exponencial en donde lo que viví en los últimos 10 años de avance tecnológico lo voy a ver en los próximos, en el próximo año, y luego en el próximo mes, y la semana, y luego. Entonces, a nosotros sentarnos a decir, a ver, ¿cuál es el mundo en el cual nuestros hijos van a vivir? ¿Qué es lo que nosotros como familia deseamos para nuestros hijos? ¿Y qué los está limitando o los está empujando hacia ese lugar o ese momento en sus vidas para cuestionar qué sí y qué no? O sea, qué es relevante, qué es congruente y qué no. Entonces, fue un proceso, fue muchísimo trabajo familiar, incluso de nosotros mismos. Nosotros teníamos cierta historia de mi esposo, como de su caminar académico, que nos hizo, creo que más, pues teníamos cierto contexto de cómo llevó él su educación. Entonces, eso nos ayudó a decir, oye, ¿sabes qué? Con todo esto que estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo, recursos, ¿no habrá algo diferente que podamos hacer que sea más congruente con quienes somos nosotros como familia? Y ese fue el proceso. Nosotros nos salimos de un colegio, o sea, del colegio, y empezamos a llevar lo que nuestros estudios, o la investigación que hemos llevado, nos lleva a entender cómo educación personalizada, en base a experiencias que desarrollan habilidades relevantes. La palabra relevante. Sí, me encanta la palabra relevante. Es como, como que lo primero que pienso es quitar la paja de cosas que a lo mejor en la escuela les ponen a hacer, y tú dices, ¿y eso como para qué? O sea, y hace 100 años el conocimiento era sumamente relevante. Ahorita yo cuestionaría en un mundo de tecnología exponencial, ¿qué es relevante? ¿Cuándo ha ido Cristóbal Colón? O flexibilidad mental, la capacidad de aprender, desaprender y reaprender, autorregulación emocional, en donde yo, en medio de este cambio constante, yo tenga la inteligencia emocional para mantenerme centrado en el caos. En un mundo en el futuro del trabajo, por ejemplo, en donde los freelancers, y entonces, en donde no necesariamente nuestros hijos van a estar de 8 a 5 en una oficina, ¿qué es relevante? ¿Cuáles son las habilidades relevantes de ese contexto? Ah, el establecer mis propios objetivos, el cumplirlos, el manejo de mi propio tiempo, esas son habilidades relevantes. Entonces, yo creo que lo que hagamos como papás, o al menos para nuestra familia, lo que hagamos como papás, el simplemente cuestionarlo y considerarlo en el contexto adecuado, lo vuelve más significativo, supongo. Y también da miedo, da miedo, no hacer lo que están haciendo todas mis amigas, y todas están en la misma escuela, y todas dan al mismo festival, y ponen sus fotos el día de las madres, y el día de no sé cuándo, y tener el valor de decir, a mí se me hace que esto no nos funciona, vamos a salirnos de aquí, y vamos a emprender algo solos. Y eso es lo correcto y lo adecuado, en este caso muy particular, para mi familia. Claro. No necesariamente para otras, y eso es una cosa, mira, hay una frase, que dice que todos los caminos llevan a la cima de la montaña, el único que está perdiendo el tiempo, es el que está corriendo alrededor de la base, diciéndole a los demás, tu camino está mal, tu camino está mal. Está buenísimo. Es el único que no va a llegar. Porque somos bien buenos para criticarnos, es que, ay, ¿tú por qué? Ay, ¿a poco sí? Ay, ay, aguanta a tus hijos todo el día. Híjole, cuando platicé con Gaby Rodríguez de Homeschooling, que tenemos ahí el video, me encantaba que me... Yo le decía, ahí te van los mitos, que los niños socializan, Marisol, los co-ops son tatatatata, mis hijos son las tardes, y yo, oye, dicen también que, ¿cuál es la otra? No, mamá, pero a todas las iba así, quitando, y dije, qué bonito acercarnos a aprender, y digo que a veces me dicen, pero tú le nomás vamos a ocurrir. No, pero me fascina aprender de quienes están haciendo algo diferente, porque no porque en tu escuela, a veces te digo, pero en pláticas, no porque en tu escuela es el tradicional, tú no puedes meter en tu vida y en tu dinámica familiar prácticas, wild-dur, prácticas constructivistas. Y es un poco lo que, yo creo que en lo que nos centramos en journey, es decir, el aprendizaje sucede en todo momento y en todo lugar. Mientras yo capitalice todo lo que sucede en mi vida como una experiencia de aprendizaje, eso es aprendizaje. Entonces, el tiempo que nuestros hijos pasan adentro del salón de clases es una manera de aprender y válida para todo niño, o sea, yo celebraré a todos los niños que les funcione, tenemos maravillosos colegios en Monterrey y en el mundo, y cada vez hay mejores y cada vez hay más opciones. Entonces, esto no se trata de que, ay, que lo saquen del colegio. Ajá. No, 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 si no es lo correcto para la familia, ¿verdad? Y sí, sí, fue lo correcto para nosotros. Pero entonces, lo que sucede dentro del salón de clases es una parte. Y todo lo demás puede ser consciente o inconsciente. Y cuando lo traemos a la conciencia, cuando los niños empiezan a ver el, oye, me fui de viaje y fui a tales museos, eso es parte de mi aprendizaje. Bueno, eso cambia un chip para los niños, porque en un mundo, y regreso al 2050, en donde tenemos que estar constantemente aprendiendo, el término lifelong learner es de verdad, o sea, ya no es nada más como algo bonito que poner en la pared. De verdad, nuestros hijos y nosotros tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo. Cuando yo solamente, y yo como papá, veo el aprendizaje como algo que sucede a las 7.45 que los dejo en el colegio y se acaba a las 12 y media que los recojo, entonces, ese es un mensaje como contradictorio a esta idea de aprendan todo el tiempo. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos una herramienta que lanzamos hace unos meses. Ajá, quiero decir, ve, sacar a tus hijos, ve, empezar a este camino de ustedes solos, ¿cómo fue que más papás se les pudo uniendo? Eso está bien interesante. Ya, de hecho, fue chistoso porque nosotros sabíamos que no íbamos a hacer homeschool, no al menos con el estereotipo que mucha gente pueda tener de las planas de la escuela en la cocina de mi casa, eso, eso, ya sé que, yo no conozco nadie que lo lleve así, pero, pero mucha gente sí lo piensa. Nosotros sabíamos que eso no era para nosotros, de hecho, nos metimos a la página de Daniel, pues como les dije, amo aprender. Entonces, uno de los temas para nosotros era, oye, si mañana quiere ir a MIT y nosotros, al tenerlo en un buen colegio en Monterrey, pues por lo pronto hicimos nuestra parte, si ya no tienes esa validación de una institución reconocida, entonces, a lo mejor no va a poder entrar a MIT. Sí, sí, sí. Y entonces dijimos, ok, pues vamos a explorar. MIT tiene, y Harvard, y Stanford, y todas, tiene su sección de admissions para alumnos que no van al colegio tradicional. Es que en Estados Unidos cada vez son más. Sí, de hecho, sí, estadísticas, padres, hace unos años el 3% de los alumnos, de los estudiantes en Estados Unidos que llevaban la educación alternativa, ahorita es el 5%, y hay un estudio que le preguntó a chavos de 18 a 34 años, entonces son como los papás millennials, y muchos de ellos todavía, obviamente no tienen hijos, los alumnos, les preguntó que si estarían dispuestos a hacer homeschool. El 21% dijo que sí, lo cual en sí mismo ya es un número súper alto, digo, del 3 al 5 al 21, es una locura. Pero aparte, todos los demás dijeron que no, obviamente, pero sí. Pero el 24% dijo que no, porque percibían que sus hijos iban a estar solos. Las microescuelas, que son esto de como homeschool colaborativo, son 8, 10, 12 niños, que llevan como una micro school junto, por eso estamos viendo Acton Academy, que abrió, tiene ahorita 200 microescuelas en el mundo, Prenda, que abrió 80 microescuelas en 8 meses, por eso estamos empezando a ver mucha más oferta de educación alternativa. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Es una necesidad muy, muy canija, o sea, yo que participo en una consultoría para familias, los casos que tenemos de niños, dices tú, ¿cómo, por qué? O sea, ¿por qué tendrían que venir niños, perdón, lastimados emocionalmente, o niños muy, este, presionados por el ritmo de la escuela? Hay niños que sí les va, hay niños que no les va, y pareciera que el aceptar que a mi hijo no le va, o no es su forma de aprender, es como que yo estoy fallando de alguna manera como papá. Es que vamos a cuestionar esa dinámica. Mi chamba como mamá, en un ambiente, o sea, mi chamba como mamá, es encontrar y pagar el mejor colegio para mis hijos. Y si ese, el mejor colegio, yo ya decidí que esta es la mejor opción, si no le jaló a mi hijo, ¿cuál es el mensaje que me estoy mandando a mí misma? El problema no es el colegio, porque yo lo escogí, yo busqué, yo investigué, y este es el mejor. El problema, ¿soy yo como familia, o mi hijo? O sea, y estas son cosas que nosotros vivimos como papás, o sea, no estoy generalizando, no sé cuál es el proceso para cada individuo, pero sí sé que es el tipo de cosas que nosotros nos enfrentamos como papás, y fueron sumamente difíciles. Entonces, sí entiendo por qué nuestros adolescentes hoy son ocho a veces, digo, cinco a ocho veces más propensos para depresión y ansiedad. Está increíble. Es eso, una locura. Entonces, regresando a tu pregunta, sabíamos que no íbamos a hacer homeschool, pues lo que hacemos en Journey, que ahorita te puedo platicar un poco, fue literal el proceso que vivimos como familia, a lo largo del camino llegó un ángel inversionista que dijo, oye, hay que hacer algo. Entonces, estuvo padre, porque también tuvimos los medios para poder llevarlo de una manera como bien hecha, o sea, que no fuera nada más algo que, ay, pues Ana se imaginó, a lo largo del camino se han unido. A mí me sorprende cuando tienes un propósito tan claro y tan honesto y te conecta, porque la verdad es que, o sea, yo creo que a todos nos interesa el tema de la educación, a todos nos afecta el decir, oye, cada niño se merece un modelo que le funcione algo a ella. Creo que ha invitado a mucha gente súper fuerte a ayudarnos, porque la suma de Journey sin duda, o sea, no son mis ideas, es la suma de un chorro de gente que ha dicho, yo también me quiero imaginar algo diferente. Entonces, pues así fue el proceso, tenemos a las familias fundadoras que han entrado en una dinámica muy interesante con nosotros. Qué padre. Estamos como muy agradecidos porque, no sé, yo siempre he dicho que las decisiones conscientes son las decisiones valientes. Entonces, si tú exploraste, abriste la mente, cuestionaste, y como quiera decidiste que lo adecuado era este camino, es una decisión súper valiente, aunque todos los demás lo están haciendo. lo cuestionaste y lo hiciste tuyo. El problema es cuando, o bueno, no el problema, pero lo que a nosotros como familia, no sé, nos hace un poco de ruido, es bueno, es que nada más porque sí. O sea, nada más porque sí, cuando se trata de nuestros hijos, no necesariamente se vale tanto, o al menos esa es la manera de pensarla nosotros. Sí, y a veces cuando los papás que sí estamos, que tenemos hijos en la escuela, siempre nos llama la atención de que, ay, qué valiente, ¿cómo lo hicieron? Y creo que Johnny está haciendo un puente para acercar a papás como yo, que digo, a ver, ¿y cómo no puedo beneficiar de todo esto que tú investigas y que están llevando a cabo? Y es que Johnny te da la oportunidad de acercar a tus hijos de varias formas. Entonces, cuéntanos. De hecho, no somos. Yo hoy me quiero que le hagan un papel a mis hijos. De hecho, no somos. Perdón. No importa. Estositos. Nosotros no necesariamente somos una alternativa a la educación tradicional, más bien somos un enrichment program, en donde, por ejemplo, bueno, el primer producto que lanzamos es el uniqueness profile, y al igual que este traje de japonés de los sensores, nosotros lo que hacemos es una radiografía de la individualidad del chavo. Entre 10 o 17 años decimos, a ver, ¿cuáles son los valores familiares de este niño? ¿Cuáles son los valores centrales de él? Sus intereses, sus pasiones, ¿cómo conecta? ¿Cómo recarga pilas? Oye, qué importante conocer cómo recarga pilas este niño que tengo parado enfrente de mí. Simplemente para tener conversaciones más profundas. El uniqueness profile, si me preguntas a mí, es una herramienta que permite que las familias, y las maestras con los alumnos, y el mentor, y el tío, y el abuelito, tengan conversaciones más profundas con los adolescentes. Y eso se hace, ¿es un cuestionario, es un... Es una combinación de dos áreas, o dos herramientas. Uno es, tú como papá, te metes a myjourney.com, y haces una cuenta de papá, para tu hijo, o sea, vaya, para el uniqueness profile de tu hijo, tú escoges, lo invitas a él, porque, luego me decía un papá, el que, oye, Ana, pero no me hicieron tantas preguntas, y yo, bueno, pues es que es la individualidad del niño, no tuya. Entonces, tú, tú contestas desde tu perspectiva de papá. Entonces, el tipo de preguntas son cosas como, ¿qué le trae gozo a tu hijo? ¿Qué tipo de actividades, en qué tipo de actividades se pierde tu hijo, como explorando y aprendiendo? ¿Cuáles son tus valores familiares? Oye, a lo mejor, tú no te sabes tus valores familiares. Te damos el ejercicio, para que tengas en la mesa de tu casa, con tu familia, para explorar cuáles son tus valores familiares, y entonces ya no los das a nosotros. Esa es una parte. Tú invitas a tu hijo, para que él conteste desde su perspectiva, pero también invitas a sus abuelitos, a sus tíos, al mentor, al amigo, a toda la gente, porque la idea es enriquecer la perspectiva, cada gente tiene una perspectiva muy diferente de nuestros hijos. Entonces, lo que hace la plataforma es analizar toda esa información, para generar el reporte. Aunado a esto, tenemos tres sesiones, ahora sí en vivo, en donde por medio de discusiones socráticas, y ejercicios guiados, identificamos otras áreas, se llaman celebrations of you. Es un pequeño esgurro. Estarles a los chavos herramientas de autoconocimiento. Y entonces ya salen como un reporte, en el que el chavo sabe, y los papás, y desde ahí... Desde ahí ya estás haciendo, estás teniendo, un clavado, el autoconocimiento en el 2050, es uno de los habilidades, o sea, uno de los mindsets más importantes, habilidades, más poderosos. Esta herramienta te da ese autoconocimiento, esa radiografía, entendiendo que los niños siempre están cambiando, igual que los adultos. Esto es una radiografía de hoy, ¿verdad? Pero lo interesante, es que basado en esta individualidad, hacemos una curaduría, de experiencias de aprendizaje, no tradicionales. O sea, si al niño le gusta escribir, vamos a buscarte una clase de escritura, si al niño le gusta, entonces dejamos de perder el tiempo. Y empezamos. Y empezamos a ver el aprendizaje, como algo que sucede en todo momento, y en todo lugar. Porque, ¿cómo se ve esto? Te damos 20 sugerencias, el programa incluye 20, y entonces son cuatro hábitos diarios. Cada, no sé, cuando lo ven en la página, cuando lo vean, van a entender por qué le hago así, porque son unos como tarjetones. Y entonces te dice, no sé, prepararle el lunch a sus hermanas, todos los días. Si te da algo de información, que lo vas a hacer en la mañana, cuánto se va a tardar, cositas así. Y luego, te dice qué habilidades del siglo XXI, o qué habilidades relevantes, más bien, va a desarrollar por medio de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, lo que empezamos a ver, es decir, y prepararle el lunch, ¿qué desarrolla? Bueno, pues desarrolla pitch in mindset. El mindset de decir, cuando hay algo que se tiene que hacer, yo coopero, yo soy parte de la solución. Desarrolla manejo de su tiempo, porque finalmente es un tema de las mañanas, y se va a tener que organizar, y desarrolla, no sé, resiliencia. Bueno, eso a lo mejor no, pero siempre son tres. Entonces, tenemos los cuatro hábitos diarios, tenemos los cuatro libros, basados en la individualidad del niño, le sugerimos cuatro libros, cuatro podcasts, cuatro cursos en línea. Entonces, al niño que identificamos que le encanta la construcción, y le encanta Harry Potter, o Minecraft, bueno, hay un curso en línea de Minecraft, colaborativo con otros niños alrededor del mundo, que va a tomar los sábados a las cinco de la tarde, durante una hora. Eso, lo que va haciendo, aunque sigue en el colegio. Sí, sigue en su colegio normal, pero esto es enriquecerle el aprendizaje, su educación. Exacto, se vuelve más su, yo no visualizo la educación, o sea, lo que una niña que va a colegio tradicional, y que va a la superior a bailar, yo no lo veo como dos cosas independientes. Claro. Es más bien una experiencia de aprendizaje en toda su vida, que se conecta. Entonces, lo que sucede es que el overall, incluyendo su educación tradicional, se vuelve más personalizada, porque entonces ya tiene esta personalización en base a sus intereses, y se vuelve más relevante, porque lo extra que le estamos poniendo, está intencionalmente diseñado para desarrollar habilidades relevantes. Claro. Así que, eso es como una manera de interactuar con Journey, tienen este programa que enriquece la educación tradicional. Y se pueden acercar escribiendo a journey.com. Sí, claro, estamos en redes sociales, igual te puedo pasar todas las ligas. André, por ahí te ponéselas en este video. Sí. Qué interesante, yo sí quiero que me hagan promisión. claro. Pero hace parte de los 10 años, ¿verdad? Sí, de los 10 a los 17. Sí, bueno, es que antes de eso, y creo que es todo tu tema, soy horrible, yo me lo paso diciendo. Oye, ¿sabes qué? Démosle a los niños, o veamos la magia de darle a los niños, el tiempo y el espacio para el juego libre, y no le hagas eso, el juego libre es maravilloso, pero si lo observas a distancia y de manera respetuosa, sin interferir, hay magia ahí, tú puedes observar dónde, el niño que siempre está construyendo y con los palitos y las piedritas y haciendo ciudades, la probabilidad, y esto lo dice Ken Robinson en sus libros, que son fanáticos, la probabilidad de que tenga un talento y un interés por la construcción, es altísimo, la niña que siempre se está moviendo, es muy probable que tenga un interés por la danza, por la música, por el ritmo, entonces, antes de los 10 años es, pongamos atención, observemos a qué están jugando, y ahora sí ya a partir de los 10 podemos ir generando oportunidades. Es un tema que siempre en pláticas con papá sale, que me dicen, pero por qué las clases extras no, y yo le estoy diciendo que no, nada más que cheques si es lo que necesita tu hijo en este momento, ¿crees que tu hijo necesita los 4 años que están en alto rendimiento de Kung Fu o de ballet? Pero es que se ven bien hermosos en el festival, todo se respeta, pero también un poco por estadística, es que si al niño, desde tan chiquito, desde los 2 años lo metiste, así en friega, a alto rendimiento, cuarto, quinto, nueve, diez años, te lo dejan, te dejan la raqueta, te dejan el piano, te lo dejan, ya no quieren, porque es de lo que estamos hablando, ¿cómo haces que esté motivado a aprender? Eso es lo más complicado, para que pueda aprender toda la vida, como lo estabas diciendo. Y entendiendo que ese es el espíritu natural del niño, o sea, su deseo innato es el aprendizaje, el niño no es tanto que nosotros lo obliguemos o lo motivemos a aprender, más bien necesitamos crear el ambiente, más bien necesitamos crear el ambiente en donde le permitamos aprender, yo creo que los drivers, los motivantes, motivadores, más fuertes del aprendizaje son la curiosidad y el entusiasmo, si yo siento curiosidad por química y entusiasmo por lo que estoy aprendiendo, yo no necesito que alguien me esté diciendo, hoy tienes que aprender química, pues es que me gusta y lo disfruto, y entonces quiero aprender más, por eso la educación personalizada es tan importante. ¿Y será que también crear un ambiente a nuestros hijos de este aprendizaje incluye el que nosotros como papás también estemos aprendiendo, también estemos estudiando? Por supuesto. Hoy en la mañana me decía mi hija de seis años, así como que yo peinándole y así como, y yo en pijama peinándole y me decía así como, no es justo, y yo, ¿por qué no es justo? Pues yo tengo que ir a la escuela, y tú no vas a la escuela, y yo sí voy a la escuela. Claro. ¿Cómo? Y yo, pues no doy clases en el TEC. Le digo, yo voy al TEC. Ah, ok. Y yo estoy estudiando psicología en línea, ¿cómo se llaman tus maestras? Y yo, ah, se llama tal y tal y tal. Y de repente yo misma dije, ah, pues estoy en la escuela yo también, y me encanta. Y yo creo que si nuestros hijos nos ven emocionados por estudiar, bailar, cantar, decir chistes, contarte con tus amigos, eso los niños, les estamos diciendo que el mundo vale la pena vivirlo, y que es un lindo lugar para vivirlo. Y ahorita todavía estamos hablando de la escuela como el lugar en donde existe el aprendizaje. Poco a poco nuestros hijos, con esa respuesta, poco a poco nuestros hijos empiezan a cambiar el chip, a decir, ah, no, no, es que la escuela es un espacio físico, es un edificio, pero el aprendizaje no es un lugar, es un network, es una suma de experiencias que yo vivo en todo mi día, desde que yo me levanto hasta que yo me duermo, yo estoy aprendiendo, solamente tengo que aprender a aterrizarlo como experiencias de aprendizaje, porque si no se quedan en el aire como, ay, hoy, no sé, viví esto y me, me equivoqué y ya, como lo aterrizamos, y es parte de la reflexión y el autoconocimiento, como lo reflexionamos como una experiencia que brindo aprendizaje a mi vida. Ay, wow. Entonces se rompen todas las barreras. Yo quiero practicar contigo todo el día. Bueno, tenemos que acabar, pero todavía no acabemos sin que nos digas el segundo proyecto con el que nos podemos acercar a Joanie. Claro, nosotros lo que estamos construyendo, o lo que, bueno, ya empezamos, ahorita tenemos, creo que son seis activas, y creo que once para enero, ya les me va a regañar si ese no es el número exacto, pero bueno, tenemos, tenemos muchas. Recordemos que, que yo decía, el aprendizaje es personalizado en base a experiencias, que desarrollan habilidades relevantes. Entonces nosotros lo que hacemos son estos, imagínate que son proyectos multiedad, que se reúnen tres meses a resolver un reto o un proyecto. Hay tres jugadores importantes aquí, incluso cuatro. Uno es, los chavos que quieren aprender algo, los learners, entonces, fuera del horario de escuela. Fuera del horario, bueno, y tenemos dentro del horario de escuela también, porque habrá colegios que digan, traen el proyecto. Entonces, imagínate que tenemos estos, estos niños que quieren una educación, y sus papás, que quieren una educación más personalizada, y con un enfoque más relevante, entonces ellos, pues se unen al proyecto. Luego tenemos la educadora, que dice, oye, yo quiero resolver este reto, que está aquí, con un grupo de chavos. Los grupos son ocho a diez niños, se reúnen una vez a la semana, y me estoy repitiendo, perdónenme, pero es en las tardes, o en las mañanas, o los sábados, y dura tres meses. La empresa, voy a inventar, una empresa, para no decir nombres, bueno, no, porque ya puedo decir nombres, Google México, lanza un proyecto colaborativo, o un reto, o no, mejor voy a usar Fraterna, porque es más fácil explicar. Fraterna es una desarrolladora inmobiliaria, que hace edificios. Ellos se están enfrentando, a que tienen que hacer un edificio sustentable. Ellos lanzan este proyecto, para los chavos. ¿Por qué? Porque estadísticamente, los chavos son muchísimo más creativos, que los adultos. Muchísimo más. Las soluciones que nazcan de estos niños, pues son muy interesantes. Entonces, parte del reto, es que tienen que diseñar un edificio sustentable, con ciertas características. La guía, la host, y los chavos, que aparte los chavos que están ahí, es porque quieren estar ahí. Porque hay un max, ¿se acuerdan que hablaba de la curaduría? Ajá. Hay un, están ahí porque tienen cierto perfil, y ciertos intereses, que se alinean con los demás niños. Entonces, yo a lo mejor, estoy en este grupo de 10 chavos, en donde uno es un deportista de alto rendimiento, otro es, o sea, no somos iguales, pero algo nos conecta. Sí. Algún interés tenemos en común, independientemente de nuestra edad. Entonces, trabajan en el proyecto colaborativo. Tres meses. Tres meses. En la sesión dos, por ejemplo, se encuentran con que tienen que hacer presupuestos para su edificio. No les dimos una clase de presupuestos antes. Los enfrentamos a la circunstancia de necesitar saber de presupuestos, y los rodeamos por los expertos, porque las juntas son en fraterna. Igual. Entonces, ahí está la gente de finanzas. Entonces, se acerca el experto, les platica. Bueno, no, de hecho, seguimos un proceso de tres pasos. El primer paso es, no sabemos de presupuestos, el autoaprendizaje. Pues, investigue cada quien a ver qué aprendemos. No, no pudimos, no sabemos todavía de presupuestos. El segundo paso es el aprendizaje colectivo. Entonces, pues, vamos a, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué aprendí yo? El tercer paso es intervención del experto. Entonces, llega el experto y les explica cómo hacer presupuestos. Bruto, ya, hicimos nuestros presupuestos, estamos bien contentos. Esa fue la sesión dos. En la sesión tres, acuérdense que el objetivo de la experiencia es un enfoque en habilidades relevantes. Ajá. No en presupuestos. Los presupuestos son los de menos, seguro que hay un app que los hace. Ajá. El objetivo es flexibilidad mental. Entonces, en la sesión tres, llega la guía y les dice, chavos, no saben, eh, hicimos los presupuestos en base a dólar de 19.5 y hoy emaneció en 30. ¿Qué vamos a hacer? Y a resolver el problema. Ah, qué padre. Flexibilidad mental. Entonces, la guía se enfoca en eso, no es, ella no sabe presupuestos, el experto es el que sabe presupuestos. ¿Y así cómo existe este proyecto? ¿Hay proyectos de...? Ah, ¿Qué temas de arte? No, tenemos de, sí, tenemos, tenemos diez categorías, por así decirlo, desde constructor, de negocios, de arte, de, bueno, de negocios y emprendimiento, change makers, sí, ciencias, change makers, el niño que se llamaba al árbol, antes de que dejen que lo corten, ellos necesitan, o nosotros creemos que es muy poderoso, el darles experiencias de aprendizaje, que alimenten ese perfil en particular. Oye, ¿sabes qué? De hecho, el de fraterna tiene parte a los change makers, porque es un edificio sustentable. ¿Cómo se llama en español los change makers? Como agentes de cambio. Ah, ya. Sí, los niños que van con todo. ¡Qué padre! Y para acercarse a sus proyectos, ¿tienen que hacer el, el, el profile? nosotros tenemos un catálogo de, de los proyectos, entonces una familia que no quiera hacer el uniqueness profile, puede entrar y decir, y el chavo ver, oye, ¿sabes qué? Están estas 15 opciones, este se acomoda en mis tiempos, en mi horario, en mis intereses, quiero vivir esta experiencia, y entonces su educación completa, se vuelve más relevante, porque están viviendo estos, este otro tipo de experiencias. Y son tres meses. Son tres meses. Y luego si quiero volver a entrar en el niño, pues a los otros tres meses busca otro programa o... De hecho, hay familias que van a, o sea, que se integran a uno y ya, y otros que, ¿Audible? ¿Usted es audible? Sí. Ok, bueno, ya ves que audible, que hoy escuchas audiolibros. Así es. Bueno, tenemos como créditos, entonces hay familias que dicen, oye, yo quiero tener una experiencia constante siempre, entonces se acaban los tres meses, y yo ya tengo como la continuidad de que estoy viviendo estos cuatro experiencias. De hecho, en el uniqueness profile, en la cura de día que te hablaba, tenemos los hábitos diarios, los libros, los podcasts, los cursos en línea, que no son nuestros, son de terceros, y hacemos la curaduría de nuestro mismo catálogo de experiencias, les decimos, mira, hace más con estas cuatro durante este año, para que los alumnos puedan llevar. que fregón está. Estamos bien contentos, la verdad. Y respetos, porque no está improvisado, está bien estudiado, está bien armado, bien profesional, al que cree que el homeschooler, como tú dices, está en su casa, haciendo planes, no, hay mucho que aprender, y hagamos este, 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 este joint venture, hagamos este puente, con, con, yo vení porque la verdad es que vale mucho la pena, si tienes hijos de más de 10, ya te puedes acercar a estos programas, ¿verdad? Y algo padre es, por ejemplo, tenemos familias que son homeschoolers, que complementan con nuestro programa, y entonces los proyectos que ellos tienen son en las mañanas, tenemos incluso familias que van cuatro días a su colegio, y uno con nosotros, tenemos familias que van a colegio toda la mañana, y luego complementan en la tarde, entonces hay como muchas maneras de interactuar, y la otra es las empresas, o sea, yo estoy sorprendida que ya hay empresas que nos están buscando a nosotros, porque el valor de las ideas de los chavos, realmente es bien interesante, como que lo que a ellos, lo que a ellos se les ocurre tiene, escuché un artículo hace poquito, que la NASA hizo un, es ese, la estadística, es estadística, ahí están los números, el 2% de los adultos operan a nivel creativo genio, se metieron a investigar, obviamente era un tema de reclutamiento y selección, ellos querían decir, quiero reclutar a la gente más creativa, se metieron a estudiar, que pasaba a los 5, a los 10 y a los 15 años, y es el 98%, a los 5 años son creativo genio, el 30 a los 10, y el 12 a los 15, así le vendo a las empresas, por eso me dicen que sí, está cañón, yo hace poquito lo leí, y yo decía, no manches, se nos acaba la creatividad, por eso que en Robinson, se la pasa diciendo que si a su escuela están matando la creatividad, y para no latigarnos o pensar negativamente, veamos el vaso medio lleno, que padre que haya proyectos como de ustedes, que seguro hay demasiado trabajo detrás, pueden estar muy orgullosos de todo lo que están haciendo, y están haciendo la diferencia, entonces que padre, yo sí los celebro, se los aplaudo, y voy a esperar que cumplan 10 mis hijas, para que vayan directito, que padre, no hombre, muchas gracias, invítalos, estamos en redes sociales, y tenemos sociales informativas, bastante seguido, entonces igual ahí también nos pueden visitar, yo en el mes, les pongo, ya les puse el nombre, el link pueden entrar, pero ahí les pongo también página, o cualquier otro dato que puedan servirles, para que se acerquen, porque son proyectos que, no están al alcance, en todas las ciudades, es un proyecto súper innovador, y es el futuro, es bien interesante ver, todo lo que está pasando alrededor, yo creo que es lo que más disfruto de mi trabajo, todo lo que está pasando, en el mundo, alrededor de la educación, hace, en abril estuvimos en, ASU GSC, se la bañaron con las siglas, pero bueno, es como la universidad, y el fondo de inversión, y es un congreso, que es, a mí, o sea, de lo que yo entiendo, es como el más importante, de EdTech, y como el futuro de la educación, le llaman K to grade, desde kinder, hasta que estás viejito, K to grade, y estaban ahí, los fundadores, de OutSchool, de Tinker Garden, de Wonder School, todas estas microescuelas, que te vengo platicando, ahí estaban los fundadores, y era bien interesante, ver como, lejos, o sea, eran papás, eran papás, de 35 años, con niños chiquitos, diciendo, yo necesito, que esto exista, para mis hijos, entonces, creo que estamos viendo, un cambio en educación, en el mundo, muy interesante, que vale la pena, solamente, traerlo en el radar, porque, finalmente, son los niños, con los cuales van a convivir, nuestros hijos, o los adultos, con los cuales van a convivir, nuestros hijos, en el futuro, si me dejas así, como que con mucha tarea, y muy esperanzada, de que están cambiando las cosas, para bien, hay dos artículos, que si, te los puedo compartir, para que los compartas, si, para que se van a que los comparto, si, porque hay dos artículos, en particular, que hablan, uno es como, tipo el 2050, que necesitan aprender, nuestros hijos, para ser exitosos, y el otro, es los nuevos modelos educativos, y está, está muy padre, porque lejos de sonar, a sacar a tus hijos, del colegio, y a su cargada, es mucho más, el explorar, todas sus vidas, como experiencias de aprendizaje, o sea, el fútbol, es una super experiencia, de aprendizaje, nada más, hay que hacerlas conscientes, que padre, me encanta, lo honesto, y lo amable, y lo humilde, que lo platicas, porque sé que, en tu cabecita, y en tu esposo, hay mucho, o sea, hay mucho, y muy valioso, pero los pones, de una manera, sencilla, algo que no puede, no ser tan sencillo, y los dos acercando a todos, o sea, no es nada más para, tú homescura, y tú no, o sea, el que quiera aprovechar, la experiencia, que están ustedes, este, compartiendo, que padre, y el que no, como dices, hay mil formas, de subir a la montaña, sin duda, sin duda, que chido, muchísimas gracias, por estar aquí, espero que no sea la primera, y que nos sigamos viendo, quedan varias pláticas, vas a ver que sí, oigan, pues compartan, compartan información positiva, ya saben que aquí, nadie nos quiere mostrar famosos, no queremos ser influencers, nada más, queremos compartir, esta información positiva, y, de hecho, si no se nos toco, estaba aquí, toda nerviosa, claro que no, no es cierto, bueno, compartan, yo sé que es lunes, y generalmente hago los videos, no es para jueves o viernes, pero no he podido aprovechar, que iba a estar aquí Ana, así que, manden por ahí, y métanse a redes sociales, de Journey, están en Instagram, están en Facebook, están en, en la página web, en la página web, porque nos falta Twitter, es el único que todavía no, yo no puedo estar en Twitter, pero me estoy entendiendo yo, como persona, ya sé, también Instagram me hago bueno, bueno, muchas gracias, nos voy a poner aquí a finalizar, gracias por estar por ahí, gracias, nos vemos, de nuevo, bye.